el siguiente acorde es el sol mayor y para pulsarlo tenemos que ubicar nuestro dedo 2 en tercer traste sexta cuerda nuestro dedo 1 quinta cuerda segundo traste y nuestro dedo 4 en tercer traste primer cuerda es una digitación que a mí se me facilita mucho y verificamos que todas las cuerdas estén sonando como en los casos anteriores ahora debemos practicar los nuevos acordes con los esquemas rítmicos que ya vimos el esquema rítmico 2 va de esta manera el esquema rítmico 3 va de esta manera el esquema rítmico 4 va de esta manera el esquema rítmico 5 con los nuevos acordes se muestra a continuación el esquema 6 con los nuevos acordes debe sonar así no 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 Gracias por ver el video